Y otra vez de nuevo, pa' que lo sigan gustando a mi hermano Puro mensajero, me he visto en el malo Alabaré, 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 alabaré a mi señor Alabaré, 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 alabaré a mi señor Juan vio el número de los redimidos, pero todos alababan al Señor Y unos cantaban y otros oraban, pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor ¡Gótate mi hermano! ¡Con el grupo! ¡Gracias por su piso! ¡Haces mi hermano! Volvemos alabando a nuestro Dios Jesucristo y el Padre Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor Juan vio el número de los redimidos, pero todos alababan al Señor Y unos cantaban y otros oraban, pero todos alababan al Señor Alabaré, 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 alab Vino con los mensajeros de Cristo